Nosotros cuando asumimos en funciones decidimos crear un área se llama de deportes y de promoción de salud que está a cargo de la profesora Silvana Almena, que la verdad viene llevando adelante una tarea enorme porque empezamos a hacer distintas actividades en el ámbito deportivo y también en el ámbito de salud, hicimos caminatas, bueno ahora con la edición de la maratón y tenemos planificada también muchas actividades de aquí en adelante para cubrir todo el año. Bueno Silvana, contanos un poquito de qué se trata esta maratón, es la séptima edición acá en Wilray, contanos algún detalle de lo que va a ser la carrera del sábado. Si es la séptima maratón de Wilray, bueno son 8 kilómetros el recorrido de la maratón completa y después también quise incorporar aparte a los chicos más chiquitos, a los peques de la primaria, a partir de 8 años va a haber distintas categorías que van a correr 100 metros y los más grandes de 12, 13 años van a correr 400 metros alrededor de la plaza. Y después a partir de, está la integrativa también a partir de los 14 años que es una vuelta sola porque acá se hacen 3 vueltas para tener los 8 kilómetros, la integrativa son 2,700 kilómetros más o menos. Así que eso es gratis, tanto la integrativa como la de los chiquitos y la de 8.000 metros, 8 kilómetros, cuesta 300 pesos. ¿Qué tiene que hacer la gente de la región que por ahí nos está viendo y quiere inscribirse y correr esta maratón? No, se inscriben directamente cuando vienen, como cualquier maratón de calle, la maratón comienza a las 18 y 30 horas, más por el tema del calor, queríamos hacerla a esa hora y con los chiquitos empezamos a las 17 horas. Así que bueno, están todos invitados a correr, a que nos acompañen, es un evento muy importante que se hace todos los años y esperemos seguir haciéndola, ya que la actividad física sabemos que es importante para nuestra salud y para todos. ¿Qué pasa si las condiciones climáticas no son las mejores? Si no son las mejores, se corre igual, no importa que llueva, no importa que llueva, así que corremos igual, salvo que esté muy malo el tiempo, que haya rayos y cosas así, que no se pueda realizar, no se realiza, pero se suspende, pero sí, si llueve se hace igual. Lo último, ¿qué premios para los ganadores va a haber? Ah, los premios, bueno, hay trofeos del primero al quinto y medallas para los que corren la participativa y también están incluidos los chicos de discapacidad, que a los chicos de discapacidad corran lo que corran, no se les cobra inscripción.